¡Otra vez! Niña, ay, dijiste que me querías Niña, ay, porque me mentías Niña, ay, dijiste que volverías Niña, ay, porque me mentías Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, sabes que soy tu dueño Niña, ay, vuelve Vuelve, necesitas que sentir más, ya no quiero Pensé regresarías y que para ti ya no lo tengo Porque eres la razón y luz de mi existir Ya las noches son desiertas y acudizo yo por ti Rompiste mi corazón y acabaste la espera Rompiste siempre a mi lado y que me pide equilibrar Porque siento tu principio pero no quiero esto fin Donde me vas a sufrir yo ya no vivo más sin ti Niña, ay, dejaste mi alma herida Niña, ay, porque me mentías Niña, ay, dijiste que volverías Niña, ay, porque me mentías Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, tú sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, tú sabes que soy tu dueño Niña, ay, vuelve ¡Ve, bebé! Niña, mi niña, te llevo en mi mente Los días se pasan y lo que anhelo es tener Saborear tus labios y besarte solo a ti Mirándote a los ojos y que me haces solo a mí Tu partida con iceberg que partió mi corazón Hundiéndome en llanto y sin caosillo de tu amor Esperando que me arranque el terreno de dolor Que dejaste con torces ya a la espera Mi amor era mi vida Y tu amor me pertenecía Niña, tú sabes cuánto te quiero Niña, cuánto te amo Niña, tú sabes que soy tu dueño Niña, vuelve Y este es el sentimiento de Milenio Para toda esa niña que llevamos en el corazón